A un año de su asunción, Laida Sanzores sí tiene mucho que informar, porque el Campeche de hoy ya no es el Campeche de hace un año. Muchas cosas han cambiado, pero Campeche vive hoy el peor escenario político-social de su historia. El nivel de desaprobación de esta gobernante no miente. Laida Sanzores está a unos días de rendir su primer informe de gobierno, su primer año. Un año perdido que le ha costado a los campechanos 21 mil millones de pesos, presupuesto que el Congreso del Estado le aprobó para el ejercicio fiscal que concluye. ¿Pero qué informará Laida Sanzores? Al menos que informe sus más de 50 viajes a la Ciudad de México y a otros estados del país, como patrocinadora de la corcholata oficial Claudia Sheinbaum, haciendo futurismo político y campaña para Morena. Laida Sanzores no tiene nada que informar. A la fecha, es claro que ha invertido muchísimo más horas mujer en mítines y actos de campaña de Morena, pero sobre todo en estar pegada a Sheinbaum, que en giras de trabajo por los 13 municipios de Campeche. De hecho, hay municipios que ni siquiera ha visitado una sola vez. No por eso le llaman la gobernadora viajera. Al menos que informe de las familias enteras incrustadas en su gabinete, comenzando por la suya. No tiene nada que informar. Es un hecho que ella consagró las arcas del Estado al demonio del nepotismo, donde medran padre, madre, hijos, sobrinos, nietos. Y antes lo hicieron en otros gobiernos de distinta afiliación política, incluyendo el que ella encabezó en la alcaldía, Álvaro Obregón, de la Ciudad de México. Su gobierno de todos es en verdad el gobierno de todos, pero de todos los integrantes de sus familias selectas, bendecidas por ella y su 4T. O podría ser que informe de las 35 ediciones de su talk show al estilo Laura Bosso, conocido como su martes del jaguar. No tiene nada que informar. A ese programa le ha invertido al menos 4200 minutos de tiempo del Estado y millones de pesos del erario. Lo primero es producirlo para su campaña negra de linchamiento, de calumnias, de difamaciones en contra de sus adversarios políticos que ella ve como enemigos a destruir. Laida Sanzores sí podría presumir cómo convirtió al Estado más seguro del país en el Estado donde los crímenes han crecido más exponencialmente. Homicidios dolosos, feminicidios, robos, violaciones, otros delitos se multiplicaron en su llegada al gobierno. Solo en los seis primeros meses de este año se registraron casi 100 homicidios y 9 feminicidios según las cifras oficiales. Y mientras Campeche se tiñe de rojo y su gobierno se coloca como el más sangriento y violento de la historia política del Estado, su secretaria de protección y seguridad ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz, se dedica a perseguir motociclistas en chancleta y conductores borrachos. Pero eso sí, ella y sus tres hijos, que también están en la nómina del Estado, están requete bien. No hay dinero para patrullas, para combatir la delincuencia, para inhibir el delito, pero sí para los vástagos de Marcela, que se dan la gran vida. Pero también Laida Sanzores podría presumir otro gran logro, convertir al gobierno del Estado en el paraíso de chilangos, guanajuatenses, michoacanos, que desplazaron a los campechanos de las plazas más lucrativas, recibiendo sueldos de superlujo y todo tipo de privilegios. Al menos ya Laida aseguró su lugar en la historia como la supergobernante que acabó con el mito de Campeche para los campechanos. Muy bien Laida podría hablar de corrupción, de la suya principalmente, y explicarle a los campechanos cómo posee una fortuna personal incalculable, propiedades, dinero de dudosa procedencia. Ella encabeza el top de la corrupción. Pero en la lista están también su secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz, señalado e involucrado en el Pemex Gate. El fiscal Renato Sález Heredia, investigado por la Fiscalía General de la República por el robo de un equipo de espionaje de casi mil millones de pesos. Ahí está su sobrino Gerardo Sánchez Sanzores, denunciado por facturero y exhibido por los moches, extorsión y actos de corrupción de la alcaldía Álvaro Obregón, que ella desgobernó. Sin embargo, lo peor es que mientras los campechanos viven el peor año de esta desgracia, no hay obra pública, hay un galopante desempleo y se reporta un retroceso en actividad económica. El Inegi reveló que tan solo en el primer trimestre de este año, tal retroceso fue de menos de 6.4% respecto al mismo periodo del año pasado. Hace un año, los campechanos nos cayó la plaga y no vino sola, sino también con la robadera, la persecución política, la represión y violencia política de género contra las mujeres. Campechanas y campechanos, la desgracia de Campeche está a la vista de todos. Este gobierno que encabeza Laida Sanzores y la Cuarta Transformación han dejado a un Campeche débil, a un Campeche sin oportunidades, con un crecimiento de pobres que no tiene límites. Es por eso que debemos sumar esfuerzos. Es Campeche primero y primero debe ser el futuro de las próximas generaciones de campechanos. Un saludo.